Hace tiempo que no veíamos una disputa internacional de estas características. Mientras el presidente ruso Vladimir Putin se dispone conquistar nuevas alianzas y fortalecer las ya consolidadas en África, la potencia del norte se determina a hacer lo suyo en regiones socias. En paralelo, la guerra en Ucrania se perpetúa, y eso potencia la necesidad de cada bloque en robustecer sus propias redes políticas. Es aquí donde aparece China, uno de los principales desafíos a vencer de la Casa Blanca. La rivalidad es gigante y Washington está dispuesto a todo. ¿Qué hizo en esta oportunidad? Los detalles a continuación. Amigos de Prensa Alternativa, las fronteras ucranianas-rusas siguen ardiendo. La guerra que involucra a la OTAN, a Ucrania y a la Federación no presenta ningún ánimo de desescalada. Tal es así que el día 28 de julio la potencia del norte aprobó un presupuesto récord para su defensa nacional. Puntualmente para el año fiscal 2024, tanto el Senado como la Cámara de Representantes autorizaron al Pentágono un gasto histórico de 886 mil millones de dólares. En este caótico contexto, donde las conversaciones de paz se alejan y las amenazas se potencian día a día, Estados Unidos no olvida que su desafío central es China. La Casa Blanca ha situado a la potencia asiática como su principal rival. Por ende, como su habitual política determina, decidió militarizar sus alrededores. Y no hablamos precisamente de la disputa Taiwán. El día 29 de julio las autoridades de Australia informaron que llegaron a un acuerdo con el Pentágono para que éste aumente su presencia militar en el país. Estados Unidos trasladará armamento y ejército a un territorio que se sitúa a 7.470 kilómetros de China. Según la agencia Bloomberg, el anuncio tuvo lugar en la ciudad australiana de Brisbane. Como la diplomacia demanda, fueron los ministros de defensa de cada país quienes comunicaron la noticia. En ese sentido, ambos aseguraron que el refuerzo de los lazos en materia de defensa incluye visitas más frecuentes y prolongadas de submarinos estadounidenses a Australia, una rotación regular de buques militares estadounidenses y la colaboración en la producción de misiles guiados. Como si fuera poco, Estados Unidos y Australia notificaron que tienen la intención de desarrollar su cooperación en cuestiones espaciales, así como de intensificar la integración de Japón en la planificación militar. En este marco, y de acuerdo a lo expresado por el ministro Richard Merles, los vínculos entre ambos estados nunca han estado en mejor forma que ahora. En esta instancia, nos parece importante remarcar que Washington envió a dos de sus representantes más importantes, Antony Blinken y Lloyd Austin. El secretario de Estado de Washington y el ministro de Defensa estuvieron de acuerdo en informar que su país, y aquí los citamos textualmente, respalda a los países que luchan contra el comportamiento de intimidación chino. En palabras del medio AP, los funcionarios se vieron convencidos al manifestar que iniciar estas conversaciones bilaterales con Australia tendrá como efecto el poder contrarrestar la creciente influencia de Beijing en la zona del Indo-Pacífico. De hecho, antes de la reunión con el ministro de Defensa Richard Merles, Austin arremetió de lleno contra la gestión de Xi Jinping, declarando que ambos países comparten preocupaciones sobre la ruptura de China con las leyes y normas internacionales que resuelven disputas pacíficamente y sin coerción. Hemos visto, remarcó el político frente a cámaras, una coerción preocupante de la República Popular China desde el Mar de China Oriental hasta el Mar de China Meridional, hasta aquí mismo, en el Pacífico Sudoccidental. Esa coerción debe ser vigilada de cerca, y qué mejor que ellos para hacerlo. Esta es la justificación que usó Washington para esbozar, que trasladarán armamento personal y, consecuentemente, seguirán apoyando a sus aliados y socios mientras se defienden del aparente comportamiento de intimidación. Allegados docentes, el comunicado de los políticos se da en un contexto que estaba caldeado desde hace mucho. Imaginemos que en la misma semana iniciaron ejercicios militares conjuntos. Después de 18 años, Estados Unidos y Australia lanzaron los denominados Talismán Sabre 2023. Esta maniobra, que durará dos semanas enteras, movilizó a más de 30.000 efectivos, procedentes de un total de 13 naciones, incluidas entre ellas Canadá, Francia, Alemania, Japón, Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Tongo, Reino Unido, Fiji y Corea del Sur. El evento tuvo su primera edición en 2005. Se realiza cada dos años y este 2023 no podía pasar desapercibido. En medio de las tensiones por la isla taiwanesa, uno de los objetivos es demostrar su poderío y, como resultado, lograron uno de los simulacros más grandes de su historia. Según recoge la agencia RT, desde el Ministerio de Defensa de Australia detallaron en un comunicado que los simulacros se desarrollan en tierra, mar y aire, incluyendo el espacio y el ciberespacio. El personal involucrado en las actividades se desplegará en los estados de Kingsland, Australia Occidental, Territorio del Norte, Nueva Gales del Sur y en la isla Norfolk. Desde la voz oficial indicaron que la estrategia busca mejorar la interoperatividad de las unidades. Por ende, los ejércitos llevan a cabo un entrenamiento de campaña con maniobras de fuerzas terrestres, operaciones marítimas, desembarcos anfibios y combate aéreo. En esta instancia cobra vida un artículo de la ABC News que se titula Se espera que los barcos espías chinos se asienten frente a Darwin durante los ejercicios militares talismán sable. En el mismo se cita a fuentes del Ministerio de Defensa australiano y se indica que con estas maniobras esperan toparse con buques espías chinos. Fue el mismo brigadier Damian Hill, jefe de toda la movilización, quien expresó que se estaba tomando todas las medidas de precaución para proteger información militar sensible. Controlamos nuestras fronteras con sumo cuidado, aseveró añadiendo a continuación que ello incluye a entidades como el Ejército Popular de Liberación Chino. Entonces, al término de una semana, las fuerzas occidentales cerraron contrato con Australia, movilizaron miles de efectivos y anunciaron que estarían atentos en este proceso frente a las tropas asiáticas. Ahora bien, estamos en el mundo de la geopolítica y si hay una disciplina que no descansa, es esta. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta decisión de combatir a China, Washington está intentando cubrir todos los posibles huecos. Hace un momento mencionamos a Taiwán, pues en relación a ello, mientras todo esto sucedía, la potencia del norte anunció que destinará 345 millones de dólares en apoyo militar a la isla. Y aquí queremos ser claros. Esta es la primera vez que el Pentágono utiliza fondos de sus reservas financieras para un fin de esta índole. Fue el mismísimo presidente Joe Biden quien aprobó el paquete. Un paquete, debemos remarcar, que se destinará en lo que el gobierno considera artículos y servicios de defensa del propio Departamento de Defensa. Además, la inversión abarcará educación y entrenamiento militar. Como era de esperar, China respondió a estas provocaciones. En palabras de la agencia TASS, Liu Bianyu, representante de la embajada, considera que Estados Unidos al suministrar armas a la isla amenaza la paz en la región. La administración fue clara al comunicar que China se opone firmemente a los lazos militares y las transferencias de armas entre Estados Unidos y Taiwán. Esta posición es inmutable e inequívoca. La exigencia también. Estados Unidos debe adherirse al principio de una sola China, así como a los tres comunicados conjuntos. De no respetar esta postura, la potencia podría recurrir a la fuerza para recuperar un territorio que considera inalienable del país. Compañeros y compañeras del canal, se está gestando un problema cada vez más serio. Aquí ya no hablamos de chips, industria tecnológica o comercio exterior, sino de un lema que la China continental está dispuesta a defender a capa y espada. ¿Qué sucederá en los próximos días? No lo sabemos, pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras, ¿usted qué opina al respecto? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias!